Recogiendo los escombros de las ruinas y los huesos Abriendo mi tristeza como un capullo De Aleli Lágrimas de bohemia Sueños de cristal Fragiles como la epidemia ante la quimera de ti Champán para las penas Tercer piso sin jardín Sangre nueva para las venas Ni tacto ni arena de ti Lágrimas de bohemia Ni semáforos en ambas Ni rastro de ti De esquina cerradas curvas Robé a las nubes su algodón Quemé la puerta trasera Apagué las luces de tu colchón Arranqué al oasis Arranqué al oasis Al desierto de los dos Compliqué el crucigrama Para encontrar la solución Lágrimas de bohemia Lágrimas de bohemia Para salir de aquí Lágrimas de bohemia Lágrimas de bohemia Ni semáforos en ambas Ni rastro de ti 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 Niلم Betrón Gracias.